En instantes estamos con este tema. Tenemos que hablar de esto que pasó en Niembrú, en el barrio La Conquista, porque generó alarma. Productos altamente tóxicos empezaron a emitir gases dentro de una vivienda, lo que obligó a la intervención y la evacuación. Un gran susto se vivió en la zona de la conquista Niembrú, donde se encontraron al menos 15 bolsas de un kilo cada uno, con un tóxico altamente peligroso. Se tuvo que evacuar la zona de los bomberos con un equipo especial, ingresaron al lugar donde se encontraban estos productos. Ellos llegaron a sacar cinco paquetes de la casa, enterraron ya en el lugar, pero empezaba a reaccionar, ya que entraba en contacto con la humedad, empezaba a reaccionar. Después ya solicité el apoyo correspondiente. Ahora estamos tratando ya de contener todo el producto químico que está todavía dentro de la casa. Estamos esperando los cilindros para poder meter todo el producto y sellar, para que la fiscalía ahora después puedan retirar del lugar. Según como manifiestan los de la casa, siempre estuvo debajo del techito, ahí afuera en el patio. El dueño, que ya falleció, según manifestaron ellos, había encontrado y trajo en la casa. Siempre estuvo ahí almacenado en la parte posterior. De cómo se empezó a reaccionar, ese ya no manejamos la información. Aparentemente por la humedad de hoy, por el contacto con la humedad del suyo. Puede ser de que ellos movieron, habrán roto una bolsa y ahí empezó a reaccionar. Yo creo que más bien eso fue lo que pasó, porque según manifiestan ellos, hacían su vida normal alrededor de esos paquetes. El producto se llama fosfina, es altamente tóxico en contacto con la humedad y el agua empieza a reaccionar y empieza a gasificarse. Ese humo que nosotros vemos blanco ahí es el gas. Ya ellos vinieron y tiraron en tierra mojada y eso es lo que está reaccionando. Estamos reguardando el lugar a 100 metros a la redonda, ha pedido el bombero. 100 metros a la redonda, estamos reguardando el lugar. Pasamos casa por casa a verificar las viviendas. Le avisamos casa por casa para que se queden dentro de la casa hasta que se solucione la situación. ¿Para que las personas del barrio siguen en sus viviendas? Están así mismo. Finalmente los bomberos con un equipo especial pudieron sacar las 15 bolsas y en un contenedor herméticamente cerrado, llevaron estos productos para poder ser tratados como corresponde. ¿Cuál es la situación actual ahí en el barrio? Contanos, Nata, por favor. Sí, muchas gracias, Amal. Y más temprano se constituyeron ya técnicos de la Fiscalía del Medio Ambiente para hacer el análisis correspondiente con respecto a esta sustancia. Cabe resaltar que estos paquetes todavía siguen aquí en este predio donde se encontraron ya en la tarde de ayer. Sin embargo, ya se encuentran en estos tambores que fueron traídos exclusivamente para lacrar justamente estos productos y evitar que la contaminación continúe afectando este sitio. De momento se aguarda la presencia de la fiscal que va a ser justamente la encargada de encabezar este procedimiento. La fiscal Lorena Ledesma que todavía no llegó. Sin embargo, están presentes sus asistentes fiscales y también los técnicos de la Fiscalía del Medio Ambiente. Una vez que llegue, se labrará acta acerca de este procedimiento y se trasladará estos tres tambores con estos productos ya al depósito de evidencias de la Fiscalía en la ciudad de San Lorenzo hasta que finalmente se pueda determinar el sitio donde va a ser desechado ya de forma definitiva estos productos que se encontraban en este sitio hace aproximadamente un año que fue recolectado por un señor que también ya falleció hace tiempo. Hoy más temprano conversamos con el comisario Ángel Benítez, jefe de la Comisaría 31 Central y esto es lo que decía al respecto. A la gente no se evacuó, se le dijo a la caja, a las personas no quisieran abandonar, se le dijo para que entren en su domicilio, para que permanezcan durante el proceso en su domicilio y a 100 metros de la redonda se bloqueó. ¿Se sabe cuántos paquetes, comisario? Aproximadamente 15 paquetes fue, según la señora Geruasia Morán, 15 paquetes que su padre, su minado padre encontró, ¿verdad? ¿No mencionó dónde habría encontrado estos productos? Y no, no mencionó, porque supuestamente que hace un año más o menos ya luego su padre falleció. Ya estaría hace tiempo entonces acá. ¿Los tambores también? No, los tambores no, los tambores trajeron en un balde de plástico tenía la señora. Los tambores trajeron los bomberos voluntarios, trajeron los tambores y lacraron ahí en el lugar para dejar. Lo extraño también es nada que pasó mucho tiempo para que se haga realmente una denuncia formal. Exactamente, mucho tiempo, aparentemente porque los familiares no conocían el origen de esta sustancia. El padre, que era el recolector, prácticamente lo encontró, no se sabe dónde, lo trajo en este lugar y como no le servía, terminó desechando en este sitio hasta que finalmente tuvo contacto con la humedad de ayer con agua y allí finalmente se activó esta sustancia. Ahora vamos a ver qué finalmente dispone la fiscal Lorena Ledesma una vez que llega al sitio. Ya sabemos que va a ir esto a parar al depósito justamente de evidencia del Ministerio Público de San Lorenzo, pero tiene que tener una disposición penal ya que terminen los técnicos especializados para evitar cualquier riesgo. Si bien esto ya está también totalmente lacrado y no está en riesgo para ningún ciudadano alrededor. Igualmente hay que tener en cuenta también y cuáles son los canales, por sobre todas las cosas donde uno puede denunciar esto, Nata, de repente si en algún otro barrio están pasando por lo mismo. Exacto, y otro punto importante porque la gente se pregunta mucho a Malia, Nata, pero ¿qué es este producto? Es una especie de pesticida que al tomar contacto con el agua enciende una especie de llama, genera humo, es altamente tóxico y lo que se sospecha es que probablemente se rompió alguno de los que tenían en ese lugar y eso hizo que se activara ayer durante la lluvia que teníamos. Totalmente, inclusive comenzaba a emitir este gas que es bastante tóxico para los humanos, que causa mareo, inclusive puede llevar al desmayo de una persona, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y en caso de aspirar de forma muy cercana ya puede desencadenar inclusive hasta la muerte de una persona de ahí también que se pidió que se evacúe por lo menos 100 metros a la redonda hasta que finalmente trajeron estos tambores y se pudo colocar todo en el interior y realizar el lacrado también correspondiente. Ahora, Nata, que hay en la zona, da la impresión que es una casa que está un tanto aislada. Es un patio baldío realmente bastante grande, ustedes van a observar. Allá donde están justamente las dos asistentes fiscales es una cancha de volei y es un patio bastante grande pero dentro de todo se mantiene limpio. Hay una casita pero parece ser abandonada allá a la derecha, justamente en el fondo podrán observar y es todos los datos que se tienen, un predio enorme, por lo menos serían 3 a 4 terrenos juntos que están de esta forma y los vecinos utilizaban como una cancha de volei. Estábamos observando también el procedimiento de los bomberos pero se equiparon, se munieron de todos los equipamientos y eso nos da la pauta de la peligrosidad de este producto. Ellos mismos hablaban de que incluso en 30 segundos puede llevarte al desvanecimiento incluso puede ser fatal en algunas situaciones además de generarte irritación, dificultad para respirar y muchas otras cosas más. Y destacar, Rolando, los conocimientos que tienen también nuestros bomberos la preparación que tienen para poder identificar este tipo de productos. Nata, gracias por este contacto.